Un 15 de septiembre de 1983, Hilario Olea Ruiz encabezaba como director general una nueva publicación y era acompañado de un grupo de emprendedores periodistas, reporteros y técnicos impresores. Era un periódico que veía la luz por primera vez. El auténtico. Primera plana acababa de nacer. Han pasado ya 38 años, toda una vida dedicada a informar a Sonora. Desde entonces han sido decenas de reporteros, articulistas, columnistas que han aportado su talento y que a la vez, primera plana ha servido de escuela para muchas generaciones de profesionales del periodismo, de los cuales muchos de ellos son los encargados de llevar e incluso imponer hoy en día la agenda periodística en el estado de Sonora. Es en el año de 1988 cuando Hilario Olea decide quedarse como columnista en el periódico y entrega la dirección de primera plana a Francisco Javier Ruiz Quirín. Los cimientos formados por aquel grupo de entusiastas en sus primeros años, donde se enfrentó a las adversidades de esos tiempos difíciles para quienes se dedicaban a esta noble profesión de informar. Primera plana es hoy un ejemplo de solidez corporativa, donde semana a semana se publica la información vertida en nuestro ejemplar impreso y ahora acompañaba por diversas áreas que le permite mantener un crecimiento sostenido y firme. Es de resaltar el esfuerzo hecho en el año de 1987, donde ante los embates de las diversas situaciones políticas generadas por la dura crítica periodística que desde el impreso se gestaba, se tomó la decisión de hacer que el taller de impresión ofreciera sus servicios como empresa editorial, llegando a imprimir hasta 30 diferentes diarios en un mes, lo que permitió tener este sostén financiero. También, como parte de las decisiones tomadas ese año, Primera Plana se convirtió en semanario. Actualmente, los servicios de impresión de Primera Plana abarcan impresión offset, digital, sublimado, entre otras especialidades de la imprenta digital. Como parte del crecimiento y evolución de Primera Plana, hace ya una década que se inicia el portal digital y página web primeraplanadigital.com.mx, donde se continúa con la labor de informar de manera rápida, eficaz y oportuna a través de la web. La modernidad exige a los medios informativos desarrollarse hacia donde marcan las tendencias de la tecnología. Es necesario no solo mantener la información en un texto, en una foto. Hoy se exige tener los audios, el video, la producción televisiva que permita llegar a través de la Internet, de las redes sociales, de las aplicaciones de mensajería instantánea, cada vez a más personas y de forma más directa. Esta necesidad lleva a Primera Plana a trabajar en un nuevo proyecto. DVD Primera Plana, tu canal digital. DVD Primera Plana, tu canal digital. Es así como le damos la bienvenida a la nueva era de la información y el entretenimiento. Con una programación en su mayoría con talentos honorenses, nace un nuevo medio de comunicación que permite llevar a través de programas televisivos, información y entretenimiento de una manera práctica, para tener presencia ahí, en los celulares, en las computadoras, en los televisores inteligentes, ahí en donde el público está buscando actualmente la información. Como parte fundamental de la evolución de una empresa, el camino inequívoco es ayudar y devolver a la sociedad parte de lo mucho que hemos recibido en el reconocimiento de nuestra labor informativa. Por ello, en el marco de este 38 aniversario, nace la necesidad de crear la Fundación Ruiz Quirín. El objeto de la Fundación Ruiz Quirín es aportar a la sociedad un periodismo más serio, más eficaz, ocupándonos de una mayor capacitación y profesionalización de los periodistas de esta y de las próximas generaciones. Pronto estaríamos en posibilidad de anunciar el establecimiento de una beca para estudiantes o reporteros en el ejercicio de su profesión para estudiar en México o el extranjero. Primera Plana se reinventa al celebrar 38 años, para continuar haciendo historia como el Semanario Sonora y mucho más. Enhorabuena a todos y cada uno de los que han sido, son y serán parte de esta gran historia de Primera Plana. 38 aniversario. Primera Plana.